Pasa en un suspiro que el recuerdo del momento en que la vida me cambió Me levanto nuevamente de las sombras renaciendo como el ave que voló Hoy me paro frente a frente, construyendo este presente, dando todo por amor Hoy recupere mi vida, ya he encontrado la salida, ya lo malo terminó Hoy la nueva vida es lo que quiero contigo, deja atrás los lamentos, nuestra hora llegó No hay otro momento, este es el tiempo perfecto, no busquemos pretextos, disfrutemos del hoy Yo te lo digo, no hay pretexto, nos separan, nos disfrutemos del momento No pasan las horas, la vida es ahora Es que los tiempos son perfectos, yo no cambio nada de aquellos momentos No pasan las horas, la vida es ahora Y es que ahora se hace casi alucinante, si olvidamos todo y vamos pa' adelante No hay mejor momento pa' estar a tu lado, tenerte en mi vida es el mejor regalo Ya nada podrá evitar que estemos los dos Toma mi mano, anda, dímelo Porque ha llegado el tiempo de estar juntos, tú y yo Siento en mi pecho, late tu corazón Hoy la nueva vida es lo que quiero contigo, deja atrás los lamentos, nuestra hora llegó No hay otro momento, este es el tiempo perfecto, no busquemos pretextos, disfrutemos del hoy Gracias Gracias Gracias